La solución al conflicto entre nuestro pueblo argentino, que es el soberano en el Atlántico Sur, y el colonialismo británico, radica en el fortalecimiento de nuestro pueblo. Esta es una conclusión a la que hemos llegado después de muchos años, muchos años de lucha y de estudio también del tema. Porque frente a un pueblo unido y con conciencia de sus derechos, el colonialismo y también el imperialismo retroceden porque son sistemas de opresión. Es en ese momento, cuando retroceden, que los acompañan los traidores, que son sus colaboradores que han sido comprado o convencido por las doctrinas del imperialismo o del colonialismo. En el esquema expuesto resulta fundamental las consideraciones actuales o las circunstancias de lucha que están llevando millones de compatriotas para la construcción de una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Y es así que debemos tomar conciencia sin enloquecernos, ya que para ello están los medios de comunicación y algunos políticos que se especializan en esa tarea. No hablamos de todos los medios y esos políticos que se expresan, algunos que crispan a la gente. Y sabemos que eso es así porque vamos hacia la principal confrontación o choque de poder en nuestra democracia. Eso lo queremos dejar en claro para ver que son muy importantes, si todos lo sabemos, las elecciones generales o presidenciales. Si en nuestro país las diferencias entre posturas políticas e ideas se dirimen en los comicios, es decir, en las votaciones, esta es una votación muy importante, sin enloquecernos, porque el tiempo sigue y la lucha permanece, que es lo único real. ¿Y qué es lo que se juega en estas elecciones? ¿Qué es lo que se juega hablando de nosotros como pueblo, sí? Estamos en un mundo que se ha hecho pequeño, pero verdaderamente pequeño. Y hay tres tipos de bienes o riquezas que posee nuestra bella Argentina, porque nosotros siempre decimos bella Argentina y estamos orgullosos de nuestro pueblo. Cualquiera que hable mal de nuestro pueblo, que esté gobernando como hacía Macri, es un traidor. Que quede bien claro, porque lo hacen para bajarnos la autoestima y podernos dominar. Todo gobernante tiene que estar orgulloso de su pueblo. Entonces, nuestro mundo se ha hecho pequeño y hay tres bienes, tres tipos de bienes, riqueza, que tenemos en nuestra Argentina y que codician las potencias internacionales. Y ya lo hemos dicho, pero esto hay que tenerlo muy en claro, por eso insistimos, alimentos, minerales y agua. A veces uno ve a nuestra Argentina y si leen un poco las noticias del extranjero y cómo se mueven algunos gobernadores, especialmente Morales y demás. Nuestra Argentina es como un gran plato suculento y que se quieren devorar las fauces de las potencias. Y especialmente por lo que es nuestra historia, después de 1810, el bloque anglosajón y el resto de la OTAN. Porque ellos nos consideran su región y lo dicen, como dijo en su momento Obama y después lo dijo entre los más recientes, la jefa del Comando Sur. Y obviamente hay factores o grupos de poder que les responden. Son conglomerados, agropecuarios, mineros, financieros, mediáticos e institucionales. Y cuando hablamos de institucionales, esto siempre también hay que decirlo, hay riqueza en juego y quienes están del otro lado del campo popular. Estos factores de poder o grupos, económicos, financieros, mediáticos e institucionales. E institucionales es parte del poder judicial. Específicamente el poder judicial federal de la capital federal, es decir, Comodoro Pi o Comodoro Pro. La corte, muchos de los tribunales de Cava, que realmente es increíble para los abogados, para los que nos interesan algunos temas. La arbitrariedad de las resoluciones que sacan. Pero son, con lo que llamamos nosotros cuando hay un vicio manifiestas, son manifiestas, son totalmente contrarias a la ley. La lectura que hicieron para habilitarlo a Jorge Macri es una locura. A ver, Jorge Macri fue tres veces intendente de Vicente López. Muy bien. Tiene que cumplir con las condiciones para ser intendente de Vicente López. Entonces, ¿cómo puede cumplir a la vez las condiciones para ser intendente de Vicente López y para ser intendente de Cava? Digamos que hay una cierta flexibilidad entre los partidos respecto de esas condiciones. Pero este caso ya es tan obsceno. ¿Será que, bueno, más que ser vecino hay que ser de choque y en la zona donde lo van a elegir a uno? No sé qué música pasaría este muchacho. Bueno, y lo que queremos hablar entonces, decíamos, del poder judicial o institucional. Que forman parte del LOFED. Porque yo diría, bueno, estos jueces son conservadores, ya lo hemos hablado en este programa. Bueno, estos jueces son conservadores, yo no estoy de acuerdo con ellos. Pero no podés ser instrumento del dominio extranjero. No podés ir y hablar, comiso Rosati, ante la Asociación de Empresarios Norteamericanos. ¿Cuál es? Si vos sos el poder, estás elegido como ministro de la Corte para establecer nuestro derecho. ¿Qué tienes que ir a dar y hablar y dar cátedra política, como hizo Ras Cran en Chile, sobre teoría política conforme a los deseos norteamericanos? Miren, acá lo vamos a repetir hasta el cansancio. Vos podés ser conservador, podés ser liberal, podés ser del campo nacional y popular. Traidor, no. Eso no se perdona. No se puede perdonar la traición, porque vacían a nuestro país y esclavizan a nuestro pueblo. Y esa es esta corte con Rosati, Rose Cran, Maqueda y el que anda ahí yendo y viniendo, Lorenzetti. La representación política de las fuerzas aliadas del Imperio Norteamericano y de los centros financieros internacionales es la que constituyen los procambiemos y los libertarios. Luego habrán sectores en nuestro campo nacional y popular que deberemos observar y, en su caso, confrontar porque la infiltración o la adhesión a doctrinas que hacen daño extranjeras a nuestro país pasan en todos los arcos políticos y, además, como decía mi abuelo, el vasco Arambarri, poderoso caballero don dinero. Como decía que el dinero era el dios de este mundo. Yo no soy tan así, creo que se puede hacer algo un poquito, algo distinto, pero se compra mucha gente, eso ya lo sabemos. Para tener bien en claro y de modo sintético, queremos hablar de nuevo, pero esta vez más sintético, de qué es lo que se juega en estas elecciones. Y van a decir, ¿cómo? Si de esto no se habla. Un país como el nuestro, una hermosa tierra que tiene todos los climas, latitudes muy diversas, que van desde el norte, desde Jujuy, Salta, Formosa, Corrientes, Misiones, que constituyen nuestro noroeste y noreste, hasta el polo sur, porque somos un país bicontinental, y desde los 3.500 kilómetros de Andes que tenemos, que inclusive pasan bajo el océano y forman luego los antartandes, hasta nuestra plataforma continental, que es enorme, y gracias a la presentación del Ministro Tayana en el 2009, se nos adjudicó 6.581.000 kilómetros cuadrados de plataforma continental, o sea, bien adentro del océano Atlántico Sur. Y eso es lo que ansían las potencias. ¿Y qué hay en nuestra bendita tierra? Una de las tierras más fértiles del mundo, y que nos pertenece a todos los argentinos. Soja, maíz, trigo, cebada, sorgo, millones de toneladas, yerba, limones, girasol, tabaco, algodón, uva, caña de azúcar, maní, arroz, producción vitivinícola. Yo sé que esto parece una lección de primaria, pero no lo es, no lo es, eso es lo que se juega. Si vamos a poder venderlo al extranjero o no, ¿en qué forma de producción lo vamos a vender? ¿Y qué se va a hacer con el dinero que entre por esas producciones? ¿Y qué es lo que se está haciendo? Porque muchas de estas producciones bajan por la cuenca del Plata, por el Paraná, pero o se van para otros países y nadie las ve. Y hay evasión, y hay declaraciones falsas sobre la magnitud de un cargamento, y países limítrofes que no tienen la culpa. Obviamente se llenan de producción sojera, que se van camiones fantasmas hacia la frontera, y cuyo camión, cada camión tiene un precio, como dijeron alguna vez, que lo hizo, lo dijo, bueno, ahora me acuerdo, este muchacho que fue productor de carne y demás, Samit. Y es cierto eso, decía, a una fuerza de seguridad le pagan tanto por cada camión que se va, y cada camión que se va es riqueza menos para nuestro pueblo, porque el producto de nuestra tierra se rige por un régimen de propiedad privada, pero el dominio de la tierra argentina es de todo nuestro pueblo. Después sí, pueden explotarla y pueden tener propiedad privada conforme la ley. Lo que no pueden abusar y negar la participación en esa riqueza a nuestro pueblo, que es lo que quieren. No por nada Larreta dijo que quería volver antes de 1945, porque hubo dos procesos de apertura popular en nuestra historia. Uno fue político en la ampliación del voto, que fue con el radicalismo, luego de las revoluciones de 1890, 93 y 1905, y la llegada al gobierno de Hipólito Yrigoyen en 1916. Y otro que fue más profundo, digamos, pero también en otra época, que tuvo que ver con la participación en la riqueza, con la justicia social y también con la representación política, que se inicia el 17 de octubre de 1945, y tiene que ver con el peronismo. Eso es lo que ellos quieren arrasar. Se pasen tanto al proceso militar, se acuerdan, proceso de reorganización nacional. ¿Por qué? Porque es volver a la organización nacional. Yo lo sé porque estuve en el secundario y nos bajaban esa línea, pero bueno. Y la organización nacional fue entre, podemos decir, 1853 y 1889, cuando se produce la primera gran crisis liberal aquí, una de las más grandes. Entonces quieren volver a esa época. Argentina, por los volúmenes, era lo más grande del mundo, pero acuérdense dónde terminaba esa riqueza. Era una masa de inmigrantes callados, el que decía algo lo agarraban con la ley de residencia de Cané, lo sacaban, si venía de Europa, con ideas sindicalistas, y que era lo que primaba, era el político conservador, esto es el régimen conservador, el hermano que era empresario, el tío que era el comisario, el amigo que era el juez, y así hacían todo. Así es como quiere hacerlo todo el PRO. Y además de lo que hemos hablado de las riquezas agrarias, también somos unos grandes productores, nuestro país de carne vacuna, unas 3 millones de toneladas, de lana, de pollo, de cerdo, y ni hablar de la riqueza ictícola, que además no está bien planificada todavía, aunque se ha mejorado el patrullaje de nuestro mar argentino, pero que tampoco podemos ocupar todavía el espacio con una importante flota pesquera que evite que, por ejemplo, el calamar argentino, pota argentina, o Ilex, llegue muy al sur donde están los barcos que autorizan los usurpadores colonos británicos. Y luego también, además de esta riqueza que hemos hablado de alimentos, hay minerales. Esto lo tenemos que tener muy en claro, por eso lo vamos a repetir. Esto es lo que se juega, ¿eh? Y quien te hable de eso y qué va a hacer con eso, préstale atención. Ahora, si te dicen lo vamos a regalar todo, no te dicen lo vamos a regalar, te dicen vamos a privatizar, que la libre empresa, que vengan empresas internacionales, ya sabés cómo termina eso. Bueno, y entre los minerales tenemos el gas natural, el petróleo, la minería metalífera, no metalífera, las rocas de aplicación, oro, plata, hierro, donde tenemos un desarrollo siderúrgico, aluminio, plomo, litio, ni hablar de eso que hemos hablado muchas veces acá, boro, zinc, cobre, miren qué riqueza, impresionante. Es más, tienen más datos en Gringolandia que acá, sobre esa riqueza. Y además, obviamente, un bien que se empezó a cotizar en la bolsa de Nueva York, que es el agua, que cuando éramos chicos nos decían, bueno, el aire, el agua, son infinitos. No, no es así. Y tenemos, como hemos hablado ya, y lo queremos reiterar, el acuífero guaraní, vieron lo que está pasando en Uruguay, pero que los vecinos uruguayos los puedan resolver, ojalá pudiéramos dar una mano, y traerlos políticamente para acá, que es lo más importante. Y el acuífero guaraní, que es una gran reserva de agua, que tiene una superficie de un millón 196.755 kilómetros cuadrados, tiene una cantidad de agua aproximada de 37.000 kilómetros cúbicos. Y se repone ese agua a un ritmo de 166 kilómetros cúbicos. Nuestra Argentina, de esa superficie, de un millón 96.755 kilómetros cuadrados, tiene 225.424 kilómetros cuadrados. Bueno, ya, pero cuántos datos... Tenemos que saber la riqueza que hay en nuestro país como ciudadanos. Miren que las empresas a las que les interesa este país lo saben, y la tienen toda medida, y ya tienen el político que se la va a regalar. Bueno, y además de este acuífero guaraní, tenemos importantes ríos. La más conocida es la Cuenca del Plata, con el Paraná, el Paraguay, Pilcomayo, el Uruguay. Tenemos esa frontera con los Andes, con sus hielos permanentes, y los torrentes de agua limpia que descienden de los mismos, que son 3.500 kilómetros de Andes que nos corresponden. Tenemos los hielos permanentes, y ni hablar de nuestro sector antártico argentino, que es el sector antártico argentino en el que estamos desde 1904, y de ninguna manera es ninguna tierra de la reina vieja de mierda, Elizabeth II. Y nosotros decimos desde acá, tiene que haber un informe mensual, gubernamental, sobre el manejo de estos 3 aspectos del patrimonio argentino. Nosotros creemos que mensualmente el gobernante tiene que decirle, miren, compatriotas, la Argentina tiene tales minerales y estamos haciendo con cada mineral esto, 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 se lo lleva a esta empresa, esta empresa no, deja esto, se produce esto, lo tienen que informar a la ciudadanía. Y también lo tienen que hacer sobre la producción alimentaria y cómo se componen los precios de los alimentos que consumimos, y cuánto se destina a la exportación, y si es suficiente para el mercado interno. Y también tienen que explicar cómo se manejan los minerales y en qué estado están los recursos acuíferos. Yo creo que esto es fundamental y que tengamos conciencia. Los gobiernos tienen que informar mensualmente a nuestro país qué se hace con las riquezas que pertenecen a todo nuestro pueblo argentino. Eso no es una broma. Obviamente que no lo hacen. Obviamente que no lo quieren hacer. Obviamente que no te hablan de las plataformas políticas qué se hace con esas riquezas. No te hablan porque así tienen las manos libres. Pero no es así. Si bien nosotros estamos en el campo nacional y popular y eso obliga a la participación en esa riqueza, creemos que hacia el futuro hasta tendría que haber una norma constitucional que establezca esa obligación de informar sobre el manejo de la riqueza. Ahí no me estoy refiriendo del mensaje del presidente al principio de las sesiones parlamentarias porque eso es otra cosa. Estamos cansados de los manejos espurios, de supuestas mesas de coordinación, del litio, que no sabemos qué hacen, mientras el cortoplacismo, la codicia y las alianzas con potencias extranjeras de algunos gobernadores, llámese Gerardo Modales, hacen que las veces de ejecutores locales del saqueo. Tengamos cuidado. Lo que se está discutiendo con un Estado policíaco provincial en manos de Morales y de todo un régimen de poder como hay, porque el régimen de poder que hay en Sujú y es muy parecido al que hay en Cava. Ellos manejan todos los hilos. Lo que se está discutiendo es la participación de esa riqueza. Cuando no le dan aumento a los empleados estatales, a los docentes, cuando el gobierno de Jujuy está recibiendo importantes sumas de esas explotaciones de recursos, van para otro lado. Van para la campaña nacional del PRO, van para el gobierno jujeño, pero no para el pueblo de Jujuy. Por eso es tan importante esta lucha que hay por el reparto allá y la defensa de las zonas y la participación que tienen los pueblos originarios también en esa riqueza. Que está establecida, obviamente, por nuestra Constitución Nacional en el artículo 75, tiene límites legales que los que hay que cumplir. Hay que cumplir dentro de la ley. ¿Estamos claros? ¿Y por qué sufrimos este saqueo? Mire, hace mucho tiempo me tocó dar una conferencia que ya les conté en el Museo Malvinas, una charla sobre dictadura y Malvinas. Y una de las partes de esas explicaciones es ver la historia nacional argentina, nuestra historia, como una línea de transformación del liberalismo. El liberalismo entre 1810 y 1824, es decir, entre la Revolución de Mayo y la Batalla de Ayacucho, fue el impulsor de las independencias latinoamericanas. Con apoyo de los anglosajones, con ideas originarias, bueno, vamos hacia el 9 de julio, nuestro hermoso día de la independencia, que al principio tenía una declaración que decía libres de la dominación española y luego se modificó por los patriotas como libre de toda dominación extranjera. Porque parece que a Alvear le interesó en su momento y no solamente a Alvear, a mucho la dominación anglosajona, que después se impuso indirectamente. y ese liberalismo, la primera etapa, fue un liberalismo revolucionario, porque fue en contra de lo que era el régimen colonial, que era el funcionario español, obviamente la autoridad eclesiástica y los beneficiados del monopolio español. Y rompieron con eso. Ahora bien, después se dan nuestras luchas intestinas para la organización, para establecer la constitución nacional. Y ahí tenemos liberales federales y tenemos liberales unitarios. Y a la vez también, obviamente, tenemos un pensamiento católico local, nacionalista. En realidad se dan esas tres líneas, pero había liberales federales. Y terminan dándole lugar los más moderados de ambos bandos a la constitución de 1853. Entonces, es el liberalismo como base, como una parte de la constitución de nuestro país. Luego se da la organización nacional, es decir, la organización del Estado Nacional. Y en esa organización del Estado Nacional, los modelos europeos o los modelos norteamericanos se buscaba realmente armar un país. Podemos estar de acuerdo o no, obviamente, tenemos nuestras reservas respecto de, ni habla de Mitres, Armiento, de Roca. Pero, era un proyecto real. A partir de la crisis, ese es el liberalismo como organizador nacional del país. A partir de la crisis de 1889, cuando está Juárez Selman, se convierte en un régimen conservador. Ya no aspira a una nación, sino aspira a ser una colonia protegida por Gran Bretaña y a ser la tierra de jauja llena de riquezas. Seguieron avanzando con ciertos progresos, pero realmente no era un país pensado en sí mismo a partir de 1889, sino a favor de una clase la oligarquía beneficiada. Y ese es el liberalismo como régimen conservador liberal que no permitía, obviamente, la expresión política de las masas argentinas. Luego de las revoluciones radicales que hablamos y la llegada del Irigoyen a la presidencia, la oligarquía obviamente reacciona. ¿Y cómo reacciona? Utiliza en parte la ideología fascista de Uriburu, pero luego vuelve al viejo régimen conservador liberal y ahí inicia la etapa de las dictaduras cívico-militares. Entonces, esos regímenes de dictaduras cívico-militares son el liberalismo como dictaduras cívico-militares. Y una de ellas, luego viene el peronismo, la irrupción de las masas y dentro de esa irrupción de las masas cometen el primer gran genocidio, digamos, gran genocidio moderno, más cercano que es el bombardeo de Plaza de Mayo, 308 muertos, 701 heridos, algunos llevan más adelante todavía la cantidad de muertos. Uno de tantos genocidios de nuestra historia, ¿no? Y a partir de ahí siguen las distintas dictaduras cívico-militares y el liberalismo, siempre hay un muchacho que se encarga de los negocios, que además también determina la política, que es un liberal. Por eso es el liberalismo como ideología de la dictadura cívico-militares, hasta terminar siendo la ideología del terrorismo de Estado. Uno de los que prepararon el golpe de Estado del 76 fue Martínez Dios, pero con negociaciones seis meses antes del golpe. Y en realidad el golpe se dio para establecer el terror como instrumento para aplicar políticas liberales, neoliberales. Eso es así, es un hecho histórico ya comprobado. Luego el liberalismo fue a partir entre 1989 y el 2003 la ideología, una colonización ideológica de los partidos mayoritarios. El liberalismo realizó una colonización ideológica del peronismo y del radicalismo. Luego vienen los gobiernos de Néstor y Cristina, a los que nunca le van a perdonar, como a Perón tampoco de haber dado participación en la riqueza a nuestro pueblo. Y este y viene el liberalismo como fenómeno mediático, que eso fue Macri. Y hoy tenemos aunque lo están tirando abajo para fortalecer, y con esto terminamos el editorial, tenemos a esta liberalismo dogmático totalitario que es mi ley como una nueva propuesta, que además es muy graciosa porque yo no entiendo qué tipo de liberalismo puede ser cuando el liberalismo tiene todas esas garantías penales contra la tortura del régimen, del antiguo régimen, puede haber liberalismo con una persona como Villaruel que reivindica a Videla. Pero bueno, esa es la historia del liberalismo en nuestra Argentina. Yo creo que hay un mercado en nuestro país, no me cabe la duda, hay un derecho a disponer de nuestra propiedad, pero todo con límites y teniendo en cuenta lo que decimos siempre aquí. Podés tener una Ferrari, pero no queremos ver a un compatriota revolviendo la basura para poder comer. Gracias.